Roberto Alvarez-Glisson tendría la oportunidad de aspirar a un cargo en el Partido del Trabajo. Para él, habrá opciones luego de no haber sido considerado por Morena para ser encuestado y a la postre ser candidato al gobierno de Chiapas por ese partido, tras su salida del PRI. La dirigencia nacional sigue peleando su espacio, pero va a ser respetuoso de lo que determina. Pero nosotros sí tenemos plan B y plan C. ¿Cuál sería? Es estratégico en su momento. Sin embargo, militantes del PT como el diputado Carlos Mario Estrada fueron contundentes al afirmar que los puestos de elección tienen que ser para quienes han militado en ese partido y no con Alvarez, que se salió del PRI. Yo no creo que le den una senaduría o una diputación federal, al menos que alguien del PT le ceda un espacio a una candidatura de la negociación que obtenga el PT, porque en las negociaciones van a haber espacios para el Partido del Trabajo. Y sería una contradicción, una falta de respeto para muchos dirigentes del PT que se han ganado su espacio de hace tiempo. Además, se lanzó contra el excandidato al gobierno por el PRI por no haber formado oposición tras su derrota e irse a vivir a los Estados Unidos. Este muchacho se fue, este personaje se fue a estudiar a Estados Unidos, según dicen. Él ni vive aquí, vive en su hacienda, en su rancho, en Yucatán, creo. En Campeche, no sé. Desde la noche a la mañana. Mira, tú no puedes, como dirigente, no puedes hacer de la noche a la mañana un dirigente. El diputado Mario Humberto Vázquez puntualizó que esperarán el resultado de este 10 de noviembre y que los apoyos están dados de la dirigencia nacional. Si es mujer, la propuesta es así. Y si es hombre, lo seguimos respetando a los gobiernos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.